Una familia pide la solidaridad de los barranqueños para poder traer a la ciudad el cuerpo del niño Alan Esteban Ramírez, quien llevaba un tiempo luchando contra un cáncer que lastimosamente lo llevó a perder la vida. Nosotros somos de escasos recursos y no tenemos para repatriar el cuerpo del niño. Entonces le estamos pidiendo una colaboración a todos los barranqueños de corazón que nos ayuden para poder repatriar el cuerpo del niño hasta acá a la ciudad para darle cristiana sepultura. La funeraria nos está cobrando 2 millones 850, cubriendo todos los gastos. Nosotros en estos momentos no tenemos los recursos y por eso apelamos al buen corazón de todos los barranqueños que nos quieran colaborar. La madre del menor había viajado con él hace tres meses a la ciudad de Cali para hacerle un trasplante, pero desafortunadamente el cuerpo del menor rechazó el procedimiento, lo que ocasionó que su salud se agravara y en horas de la madrugada de este 4 de julio perdiera la vida. Los médicos en Bucaramanga nos habían dicho que en Cali estaban los especialistas y que con el trasplante que le íbamos a hacer ya el niño iba a recuperar, pues iba a estar mejor de salud, pero en vista de que rechazó el trasplante, entonces el día de ayer se complicó la situación y el niño se agravó y falleció esta madrugada a las 3 de la mañana. Por esta razón, esta familia toca los corazones de los habitantes del puerto petrolero en los que le puedan colaborar para poder cancelar lo que la funeraria les cobra por traer el cuerpo del niño a su ciudad de origen. A todos los barranqueños, como padres de familia, como ciudadanos de Barranca Bermeja, les pido de corazón que por favor el día de hoy me tiendan la mano con lo que puedan, una colaboración a la cuenta NECI 304-473-47304, es para la traída del cuerpo del niño Alan Esteban Ramírez Bejarano, que es familiar de nosotros, que falleció el día de hoy en la ciudad de Cali. Las personas que deseen colaborar lo pueden hacer a través de la cuenta NECI 304-473-4704. Esta familia agradece a todas las personas de buen corazón.